Escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' dejarlo en pista, ese más rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Y deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera decirte que vuelva, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Seguimos en el arca Dímelo Bongo Bongo Promocho Bongo Promocho Bendito Flow El que anda con Dios no tiene que temer El área dura La única banda que no se parece a nadie Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Y deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera decirte que vuelva, que vuelvas Quisiera decirte que vuelva, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelva Chequéalo Chequéalo Que sigo siendo papá Rommelo Que gustó, yo lo sabía Mi bolsillo récord Seguimos en el área El único grupo que no se parece a nadie Dale mambo 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 Gracias.